bienvenidos estamos de vuelta y vamos a ver una instalación opcional que sería la segunda forma utilizando eclipse instalando de forma separada el plugin sprint tools nos vamos a la página eclipse.org de ahí en download pero no tenemos que descargar el que viene por defecto el eclipse ya que bastante básico tenemos que descargar la versión para java enterprise edition así que abajo aparece download package hacemos clic ahí o simplemente en la ruta url escribimos package y un enter acá aparecen todas las versiones de eclipse la que nos interesa es enterprise java developers tiene que ser enterprise java ya que es la más completa y trae varias características que nos incluyen en las demás bien acá podemos elegir el sistema operativo también 64 byte o 32 ahora hay que tener presente de que si tenemos instalado el jdk para 64 bits tenemos que instalar también eclipse 64 ahora si tenemos jdk para 32 bits tenemos que descargar eclipse para 32 bits siempre tiene que estar sincronizado y de acuerdo en los bits tanto el jdk y el eclipse en mi caso nos vamos a windows 64 y lo descarga es importante que aparezca eclipse j ee o java ee y la versión para 64 bueno ya lo tengo descargado así que simplemente lo voy a descomprimir acá lo tengo eclipse java ee clic derecho extraer aquí bien insisto que utilizar el sts o eclipse es lo mismo exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia ya que el sts ya viene incluido el plugins mientras que con eclipse lo tenemos que instalar de forma manual de todas formas como mencioné en la clase anterior recomiendo el sts mucho más simple y también se ahorran configuraciones y paso igual lo quiero mostrar en el curso porque hay alumnos que trabajan con eclipse y prefieren instalarlo de forma manual básicamente es eso pero esta parte es opcional y también para que la conozcan nos vamos a eclipsis y doble clic acá también pregunta el espacio de trabajo el workspace lo pueden crear también con el nombre eclipse workspace por lo tanto creamos esta carpeta nos vamos a browse bueno ya la tengo creamos bueno ya la tengo creada así que simplemente la selecciono sprint 5 eclipse workspace si no la tienen creada la crea y también esta opción para que no vuelva a preguntar ejecutamos se fijan es bastante parecido por no decir idéntico cerramos el welcome y solamente tenemos que instalar el plugin para eso nos vamos a help eclipse marketplace acá instalamos los plugins buscamos por spring incluso sprint tools mejor todavía y buscar acá tenemos la versión 4 y la versión 3 instalamos la 4 la última versión ahora hay que tener cuidado porque hay versiones de eclipse que son más antiguas que solamente soportan la 3 y no la 4 por lo general las últimas versiones de eclipse soportan sprint tools 4 instalamos marcamos todo por defecto siguiente confirmar aceptamos finalizar bien y aquí comienza el proceso de instalación se puede demorar un rato y cuando finalice va a pedir reiniciar eclipse y el proceso de instalación aparece justamente abajo a la derecha instalando software acá nos da un warning advertencia sobre un contenido que no está firmado simplemente colocamos instalar de todas formas marcamos acá eclipse foundation y aceptar reiniciar cerramos el welcome y acá si se fijan aparece un icono de sprint boot boot dashboard simplemente con un clic se activa la pestaña boot dashboard bueno probablemente se active de forma automática pero si no es así si no aparece de forma automática el boot dashboard lo activan acá y ya estamos listos ya tenemos el plugin instalado y también podemos crear proyectos con clic derecho new otro acá nos iríamos a spring por acá o sprint boot spring starter project y acá creamos un proyecto nuevo pero bien también lo vamos a ver para la próxima clase entonces tenemos estas dos formas pueden elegir cualquiera de las dos ya sea utilizando el id sprint tools descargado de la página sprint.io está basado en eclipse básicamente es un eclipse que ya tiene plugins instalado mucho más fácil o bien descargar eclipse la versión java enterprise o java ee por un lado y por otro lado instalan del marketplace el plugins sprint tools 4 de forma manual es exactamente lo mismo así que me despido por ahora nada más y en la próxima clase comenzamos con crear un proyecto desde cero nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo el próximo el próximo el próximo el próximo